Gracias a Dios por la vida, gracias a ustedes, porque en todo este tramo han estado aquí en Tema y Mesa, Duo Actualidad, Duo Medio, todos los programas de esta plataforma. Y sobre todo, a todas nuestras personas, nuestra gente, dentro y fuera del país, que nos sigan a través de esta emisora, Radio Ideal. Gracias por estar con nosotros en La Hora Caliente, por estar también en vivo con nosotros en Duo Medio RD. Dele a la campanita, suscríbase y siga el contenido en Duo Medio, en Instagram, en Facebook, pero también en Moca por fuera y por dentro, gracias a la audiencia. Estamos estrenando nuevo año. Bienvenidos, un abrazo afectuoso para todos y todas. Y muchísimas gracias por siempre acompañarnos. Gracias a COVADP, que es la cooperativa de la gente, una vez más. Aquí estamos con ustedes en Tema y Mesa. Es la entrevista estelar de cada semana en Duo Medio con Rafael Lantegua. Y bueno, no faltaba más. Hoy estrenamos el año con el alcalde del pueblo, con Miguel Ángel Guaro Cuya Cabral, que es colega de la comunicación y que también es un polifacético ciudadano de nuestro pueblo mocano y para el mundo. Guaro, bienvenido. ¡Qué presentación, Guaro! ¡Aplausos, muchachos! Gracias, Lantigua. Gracias por Mesa y Tema. Y una felicitación de nuevo año a todos y a todos los oyentes y televidentes de este programa tan especial. Tema, Mesa y Tema es un programa estelar del que sentimos especial orgullo de estar compartiendo. ¿Cómo has recibido el año, alcalde? Positivo y optimista ante todo. Y con el deseo de seguir trabajando profusa y profundamente por la transformación de Moca. Ahora, por ejemplo, en la campaña. Vamos a entrar inmediatamente porque son escasos los días que faltan. Sí, una campaña bastante corta. ¡Guau! Entonces ustedes tendrán doble esfuerzo, doble trabajo y ocuparse, obviamente, en lo que están. Usted es un alcalde reeleccionista y que va por cuatro años más. ¿Cómo anda esto en el nuevo año y qué usted pudo captar a su favor en el año que recién terminó para que pueda resultar ganancioso como usted quiere en la próxima elección? Sí, cómo no, Lantigua. Resulta que esto es un proceso continuo y permanente de trabajo. Y este año que pasó y este año que comienza tenemos un gran desafío, que es seguir profundizando las transformaciones de Moca. Crear las condiciones para que Moca sea y siga siendo un referente de ciudad a nivel nacional. Moca ha ganado tres premios consecutivos a través de la Liga Municipal Dominicana como un reconocimiento a su trabajo de limpieza, de profundización de los cambios desde el punto de vista institucional y dentro de 258 ayuntamientos que tiene la República Dominicana y 235 juntas de distrito. De 15 hemos repetido tres veces la acción de reconocernos como uno de los ayuntamientos más eficientes del país. Bueno, y a propósito de esos reconocimientos, hay una oposición política que le adversa, como es natural, que dice que Moca, bueno, y usted también es testigo porque lo está siguiendo por los medios de comunicación, como que Moca luce abandonado y presentan imágenes incluso a usted que le dice esto ante estos reconocimientos que le da la Liga Municipal Dominicana. Sí, yo no me distraigo mucho, Lantigua, de asumir y escuchar las voces agoreras negativas que desdicen y tratan de llevar a Moca a los puntos menos luminosos. Yo soy un hombre de luces y trato de ser un proactivo en la administración pública, brindando nuestro servicio, haciendo los cambios y las transformaciones que necesita Moca y en eso estamos enfocados. Hemos venido trabajando en los últimos tres años y tantos meses para que Moca sea un referente a nivel nacional y eso hemos hecho. De manera que las voces agoreras, las voces que traen malos augurios, la hemos dejado a un lado y el pueblo, que es sabio, que es inteligente, puede comparar. Y mucho más los indicadores que evalúan los rankings de desenvolvimiento, de desarrollo institucional de la municipalidad, entienden que Moca es un referente que se ha distinguido, que se ha diferenciado de ser un ayuntamiento que hace transformaciones, capacita a su personal y se responsabiliza de dar mejores servicios municipales. ¿Cómo lo hace? Con el perdón tuyo, la antigua, es haciendo una evaluación de cada uno de los desempeños. Nosotros somos actualmente, ya ha venido suscitándose eso de manera continua, seis veces un ayuntamiento piloto para comenzar a implementar nuevos programas y nuevas acciones desde la municipalidad. Por ejemplo, el presupuesto por resultados, que es un modelo y una metodología nueva de implementación del presupuesto, ha sido iniciado en Moca como municipio y en dos municipios más de los 158 que tiene el país. ¿Esto requiere la planificación del año? Requiere planificación, requiere eficiencia, requiere eficacia, requiere transparencia. Todos esos valores nosotros los hemos implementado en la acción diaria de la municipalidad y nos ha dado resultados de lo que estamos cosechando, que la gente valora una buena gestión. O sea, que no es cierto que hace falta planificación en el cabildo Moca. No, todo lo contrario. ¿Y esas voces, como usted le dice, a Gorera? Todo lo contrario. Mira, nosotros... ¿Están erradas, entonces? Claro, claro. Nosotros somos enamorados de la planificación porque hemos tenido la oportunidad de prepararnos académicamente en planificación. Nosotros somos egresados de universidades europeas en materia de planificación territorial, en materia de gestión municipal. Quiere decir que hemos cumplido nuestras acciones para alimentarnos de la información y las buenas prácticas internacionales de la municipalidad. De manera que tenemos planificación en la planificación estratégica municipal. Tenemos un plan estratégico de desarrollo municipal. Desde el primer día comenzamos a formularlo, a concebirlo y lo tenemos en aplicación. Tenemos un plan de ordenamiento territorial en proceso de formulación y bien adelantado. Tenemos un plan de ordenamiento. Tenemos un plan de ordenamiento anual de año tras año que lo hemos ido implementando. Estamos implementando planes de concreción propiamente por sectores. En el caso de la planificación del desarrollo territorial integral. En fin, hemos ido implementando unos instrumentos de desarrollo que son instrumentos de planificación fundamentalmente. y Moca no está libre albedrío de las políticas, digamos, improvisadas, sino que está planificado y su crecimiento va hacia un lugar, hacia metas y hacia objetivos muy puntuales y que se han identificado propiamente dicho por la municipalidad. Con cada presupuesto, naturalmente, cada plan, cada presupuesto es un instrumento de planificación. Ya, Guaro, algunas gente, bueno, personas que han estado y están a su alrededor han dicho como que Moca corre algún tipo de riesgo si no sigue gobernada por usted en el ayuntamiento. ¿Cierto eso? Sí, es que... ¿Qué tipo de riesgo podría correr Moca si usted no sigue siendo el alcalde? Que vuelva a la improvisación. Que vuelva... Pero ellos dicen que el improvisado es usted, Guaro. Bueno, pero es que... Que vuelva a la improvisación. Que tienen que demostrarlo porque es que parece que no se han dado cuenta o no han ido a investigar cuáles son los planes que se han hecho, cuáles son los proyectos que se han hecho y se han elaborado. Es más, yo te puedo decir que el proyecto del parque lineal sobotánico fue concebido en el primer año de nuestra administración. O sea, no es una improvisación. Es un proyecto de unos 130 millones de pesos. Es el zoológico. Sí, el parque zoológico que ha sido parque lineal sobotánico. O sea, es un concepto... Parque lineal sobotánico. El parque del zoológico. No. ¿Cuál es ese? Es un concepto moderno. Sobotánico... Es un concepto desde el punto de vista pedagógico. Va a servir de centro de extensión pedagógica y académica para colegios, escuelas, etcétera. Amplio. Este concepto, ¿dónde se podría construir esto? Van a conocer las especies arbóreas, las especies animal del entorno. Van a conocer justamente los árboles identificados que se encuentran en el área. Es un proyecto instructivo. Instructivo, académico, pedagógico. En fin, es un proyecto que va a impactar positivamente. Y lo del parque lineal es un parque alrededor de un cuerpo de agua como es el que... Donde está enclavado. El canal, sí. Pero que no está saneado. Y ese saneamiento que tiene un costo de unos 25 millones de pesos está dentro del proyecto. Eso es la quebradita que pasa por el centro. Correcto. Con un hedor tremendo. Ese hedor, ¿se podría corregir eso? Todo eso se va a corregir. Se va a sanear. Y no solamente en el área donde está concebido el zoológico o el antiguo zoológico, sino en toda la parte más allá de la joyita de... Sí, de la joyita de la piscina. De la piscina. Para los mocanos que nos ven. En esa parte hacia arriba y en la parte hacia abajo, después de la joyita del parque... Perdón, del Don Bosco. Un punto ahí, Guaroculla. Este hombre tiene un discurso y no puede negar que es un gran comunicador. Guaroculla, el presidente se la jugó. Sí, en la capital. Él dijo que la oposición política vive la eterna juventud. Estoy citando al presidente de la República, Luis Abinader. Y que no pasa de la edad de un 24%. Se la jugó el presidente. Porque él sabe que los días, como decíamos en el intro de la entrevista, son cortos. Faltan días para lo municipal. Y de esto dependerá mucho, aunque no necesariamente tenga que ser así mayo. Porque dependerá de los candidatos. Bien. Entonces, vamos a ver si usted se la juega y me dice si lo mismo que dice el presidente está sucediendo en Moca o si es otra cosa. En número. Sí, en número es igual. Y como si... Dígame, ¿cómo igual? Estamos hablando de que un 24% es promedio lo que está sumando la oposición y no pasa de un 30%. Y eso ha sido un comportamiento que ha venido desde los últimos meses. Desde el principio, que comenzó abajo, ha tratado de subir y tiene un techo. Y el techo se ha presentado hasta un 30% máximo. Pero los números últimos, si los analizas, te das cuenta que estamos hablando de una alianza que cuando tú la sumas no te va a dar más de un 35%. La alianza completa, los tres partidos. La alianza completa, sí, así es. Pero si extrapolamos un poco lo general del presidente y lo traemos a Moca en cuanto a las candidaturas suyas, la municipal, a eso me refiero. Vamos a ver cómo andan sus números aquí. La última vez que he tenido acceso a números fehacientes de mediciones también muy creíbles y de compañías con alto nivel de credibilidad. La última, todavía no habíamos alcanzado la unidad monolítica que tiene ahora el PRM y aliados hacia lo interno. Tú sabes que ya todos los sectores y todos los equipos que estaban, como es natural, rezagados en la unidad, ya están con nosotros. Y hay un comando de campaña común. Ahí está el doctor Robert Espaillat, ahí está Huayne, ahí están el sector del Ingeniero Santos, ahí están todos los sectores organizados. Está unificado el PRM y sus sectores. Junto con el partido, el sector correcto del hermano Andrés, en fin, todos los sectores unificados alrededor de la candidatura municipal. Por aquello de que no hay mayo sin febrero. Y eso es la verdad. Los últimos, las últimas dos contratos electorales van en ese sentido, van en ese sentido. Los que teníamos, y yo sé que ha habido un aumento significativo, era un 56 a un 30. La última encuesta de hace dos meses. Eso fue en noviembre del 2023. Noviembre del 2023. Usted tenía un 56% o más. A un 32%. Y ahora, ¿qué cree usted que está pasando? Más o menos los números... La percepción, a mí no me gusta. Ya se va a aplicar una encuesta. Se está aplicando una encuesta ahora. Porque también ellos estaban rezagados, también ellos estaban empezando y poco definidos. Usted tiene que tomar en cuenta eso. Sí, pero históricamente ha sucedido lo siguiente, la antigua. Y los amigos televidentes lo saben. Ya para esta época, en enero, cuando comienza el año electoral, están definidos los números. Y tú te has dado cuenta que las últimas encuestas han sido uniformes, han sido coherentes en ese número. Donde el presidente se ha ubicado extraordinariamente por encima de 55, 56, 57%. Y hasta ha llegado a una valoración de un 70%. Una valoración de... No es una intención de voto, que es diferente. Y si usted está por encima del 56, ¿cuánto cree que tiene ahora? No, para mí está en un 60, en un 60 y tanto. Pero vamos a esperar que los resultados de esa encuesta, que es una encuesta de trabajo de nosotros, nos arroje los números reales. Pero cuando uno está en la calle, uno se da cuenta de los niveles de aceptación. Tú ya te diste cuenta en los últimos mano a mano que hicimos, cómo la gente tenía una manifestación de empatía y de cariño. Con los candidatos, no solamente con Guarucuya, con los candidatos del PRM. Usted tiene como que tomase una clasecita de baile. Usted no estaba bailando en el parque. Yo no lo vi bailando. Y había que bailar. Había que bailar. Yo la disfruté. Bueno, había mujeres... Yo la disfruté. Sí, pero había mujeres que querían bailar con usted. Es verdad. ¿Usted no baila merengue? Sí, bailamos. Y bachata, salsa. Pero mala el merengue. Es para cambiar un poquito el giro de la entrevista. Guarucuya, entonces, ¿son cuántos regidores que usted necesita para tener mayoría? Siete el mínimo, pero todo indica que vamos a estar entre ocho y nueve regidores. ¿Ahora? Sí. Sí, porque ahora hay un modelo diferente. Usted me está diciendo que puede alcanzar nueve regidores, la alianza del PRM. Y los candidatos nuestros tienen un alto potencial de simpatía. Y eso influye bastante. Recuérdate que van a ser boletas diferenciadas. Una boleta por el alcalde y una boleta, un boletón, por los regidores. Guarucuya, ¿usted se atreve a decirme cuatro que pasan seguro? No, es que van a pasar... No, es que no te puedo decir. No, no, yo sé que... Hay muchos, porque es que la candidatura... Pues yo le digo cuatro que pasan seguro. Ahora, en mi lugar yo lo digo. Yo le puedo decir cuatro que pasan seguro de lo suyo. Ajá. Sí, pero... Guaro, déjemelo ahí. Yo sé que usted no se va a llegar para no buscarse, ¿verdad? Y lo entiendo perfectamente. ¿Qué le falta a usted por hacer a favor del municipio que quiere ser alcalde de nuevo? ¿Qué le falta? Profundizar en los trabajos. Tú te has dado cuenta que hemos estado muy enfocados en trabajos que quizás no son mega obras, pero que al final, cuando tú intuye el valor de ellas, te vas a dar cuenta que crea un confort en la ciudad. Por ejemplo, aceras y... Tú dirías... Bueno, ¿y para qué sirve eso? Y tú te diste cuenta que el presidente invirtió cuatro mil millones a nivel nacional. Y todos los ayuntamientos impactaron con aceras, con tenes, badenes, etc. Eso es importante, porque eso le da confort a la ciudad. Cuando tú vas por un lugar y tienes que en tu vehículo hacer piruetas para poder pasar, eso crea un estrés y un deseo de no volver a pasar por el ciudadano. Como en el calado, ¿qué ha pasado? Entrando a las flores, ese rincón se ha dejado sin hacer nada. No, no, eso ha impactado ahora. ¿Qué se lo está? Sacando la oposición uno por uno. Son cuatro espos que hay allá. Es que una ciudad es un ser viviente, como los que vivimos en ella. O sea, cambia todos los días y amerita un trabajo continuo. Tú vas a Nueva York y tú encuentras y tú dices, pero aquí nunca se termina el trabajo. Y es porque las ciudades tienen que ser trabajadas, impactadas todos los días. Aquí faltan muchísimas cosas. ¿Entonces se ha descuidado un poco? No, no se ha descuidado. Si no se trabaja todos los días. Todos los días, en eso estamos. Estamos trabajando en todas las partes. Lo que pasa es que la geografía del municipio tiene que ser impactada de manera equitativa, homogénea. ¿El presupuesto? Por ejemplo, sí. ¿Participativo? El presupuesto participativo ha ido al campo, a los barrios y al centro de la ciudad. Pero también el presupuesto administrativo ha impactado. Cuando estamos trabajando los caminos vecinales, estamos recordándonos que las zonas rurales parte de la ciudad. ¿Hasta dónde? En todas partes. Los límites del municipio de Moca, por ejemplo. Bueno, los límites te llegan hasta Largarrobo. Largarrobo. Para tener una idea. Hasta Paso de Moca. Hasta el 5, Perú, por ahí, una parte del Perú. Y hasta la parte de San Luis, La Manzana. De pronto será menos, porque don Pablo, a propósito, un saludo a nuestro amigo don Pablo Urullón, de Televiaducto. Un abrazo fraterno. Estamos ahí en un comité deseoso de que la ermita sea elevado a distrito municipal. Ya hemos hecho varias reuniones. No me digas. Es una primicia para mucha gente. Sí, para mucha gente. Hemos hecho varias reuniones. Una última la hicimos en diciembre. Y a ver, porque aparentemente... O sea, todo lo que es Paso de Moca, la ermita, la estancia nueva... ¿De eso qué se trata? Puede calificar la ermita para un distrito municipal. Tiene una importancia desde el punto de vista geográfico y poblacional significativo. Al final de la entrevista, ¿cómo le ha acogido a usted esa presencia de Belkis Candelieras? ¿A su lado? No, extraordinario. La esposa Robert. Extraordinario. Y yo me siento feliz. Y la gente se siente satisfecha de ver a una vicealcaldesa con ánimos especiales de brindar el trabajo. Y que ha venido haciéndolo desde mucho tiempo a través de su esposo, el doctor Robert Espaillat. Y demuestra de tener sangre, ADN, de una política al servicio de la sociedad. Porque su madre ha tenido mucho tiempo en la política. La señora gobernadora, doña Juana. Pero no solamente eso, sino que es parte de un tinglado muy importante de Moca. Un tinglado urbano, me refiero, a Guauci. Entonces, ella representa una zona de mucha pujanza y de mucho valor desde el punto de vista social y político. Brevemente al alcalde ahora. Es importante en los pueblos del país para su desarrollo, para su crecimiento, la integración de otros sectores. ¿Cómo ha sido el manejo del ayuntamiento con esas instituciones sin fines de lucro que aportan a la comunidad? No solamente con las instituciones sin fines de lucro, con personalidades, con actores de principalía. Actores comunitarios, actores empresariales, comerciales, actores profesionales. En fin, todo el arco iris fundamental de actores y agentes de cambio de la municipalidad son tomados en cuenta por nosotros. Porque nosotros creemos en la gestión participativa. Ese eje es transversal a todo. En todo lo que se embarque la municipalidad, en todas las decisiones que tome la municipalidad, debe haber una participación de la gente y un interés, un empoderamiento de la gente. Y yo creo en ese modelo de gobierno. ¿Y cómo que la gente va a votar por usted si hay movimiento y otros partidos? ¿Cómo van a encontrar su boleta si va a estar en otras...? Explíqueme un poquito ese asunto. La alianza más poderosa, más grande, que históricamente se haya hecho hasta ahora, la ha hecho el PRM con 22 partidos. Y los 22 partidos más el PRM, que son 23, conforman una gran alianza del cambio. ¿Aquí en cuántas boletas usted va a aparecer? En Moca vamos a aparecer en 23 boletas. 22 de partidos que están... Incluso hay un partido que no pudo terminar la alianza con el PRM y no va a salir el rostro de nosotros. Pero tiene candidatos individualizados a regidores. La Fuerza Nacional Progresista. La de Vincho. La de Vincho. Sí, ellos no pudieron hacer la alianza a nivel nacional y están apoyando, o sea, desde el punto de vista, digamos, a viva voz, para decirlo de alguna manera, no va a salir en la boleta. Van a salir 13 candidatos a regidores, pero van a asumir la candidatura nuestra. La Junta está un poco floja en eso, porque, por ejemplo, usted va a salir en más de 20 casillas. Sí, más de 20 casillas. ¿En la misma boleta? Sí, en el boletón. Esto quiere decir que si yo voy a votar como ciudadano y marco 15 veces su cara, ¿qué pasa con eso? No, tiene que elegir. ¿En una sola? Claro. Entonces, eso la Junta debe explicarlo. ¿Se da cuenta? No debe haber una campaña de educación y de orientación a nivel nacional. ¿En una sola boleta? Nosotros nos vamos a dedicar, porque ya tenemos las boletas y van a salir brigadas de compañeros y compañeras a hacer una labor de educación. Bueno, pues salud. Bueno, vamos a tomar un poquito de agua para despedirnos. Guaro. Bien. Que Dios me lo bendiga. Gracias, Guaro. Sí, hombre. A ustedes también. Hemos hablado del alcalde de Moca, Miguel Guarocuya Cabral, y ustedes también comparten con nosotros en todas estas plataformas y medios en donde servimos la entrevista estelar de Tema y Mesa gracias a CODADP, la cooperativa de la gente. Primero Dios, lo demás llega. Yo soy Rafael Lantigo. Hasta la próxima. Bien. Bien. Bien.